...y muerte al volante. Volvemos a los bosques de Palermo. Laura Maiocchi con repercusiones. Laura. Claro, Pablo, porque hay amigas de Marcela que regresan al lugar del hecho porque no pueden creer lo sucedido, porque también son ciclistas, porque también llevan parte de su vida tratando de fomentar este deporte, esta acción, esta actividad. Te está escuchando igual. Vamos a hacer la nota con Marisa, que sos amiga de Marcela, que todavía no salís del asombro y del dolor de lo que ha ocurrido en este lugar. Que sé que no te sorprende, pero que te sigue doliendo cada vez que ocurre. Sí, la verdad que me sorprende cada vez que ocurre. Son cosas que siempre sorprenden, sobre todo cuando me tocan cerca. Y creo que a todos nos pega más cuando las cosas tocan cerca. A veces las cosas pasan y parece que estuvieran muy lejos. Y le va a tocar siempre a otro. Le va a tocar siempre a otro. Y de hecho me pasó a mí cuando yo leía la noticia. La iba leyendo, leyéndolo, oyendo, y a medida que me iba acercando al hecho... ¿Te diste cuenta que era Marcela, que era tu grupo, que era tu gente, tus afectos? Fui leyendo datos de a poco. Primero este inconsciente y este imbécil que la atropelló. Y después fui leyendo los bosques de Palermo. Y después vi la foto, y después vi el nombre de Marcela. Y ya la verdad es que no leí más porque no tenía ninguna duda de lo que había pasado. ¿Qué hay que cambiar definitivamente para que esto no vuelva a suceder? Definitivamente hay que cambiar el cuidado social, hay que cambiar la justicia. Fundamentalmente la justicia. Hay que cambiar la conciencia. Yo digo que la inconsciencia se llevó a la conciencia. Que esto sirva para expandir esa conciencia maravillosa que tenía Marcela. Para conectar más con nuestro ser, con el cuidado, con el cuidado con el otro, con el cuidado social. Esto para mí es fundamental. Cuando vos te enteraste, cuando ustedes se enteran, que este joven que conducía dio positivo de narcotristo. O sea que conducía, viajaba bajo los efectos de un narcotizante. ¿Qué opinan? ¿De qué manera pueden asumir si es que se puede de alguna manera digerir esta realidad? Yo creo que se tiene que hacer justicia. Eso no hay ninguna duda. La justicia tiene que actuar en este y en todos los casos que tenemos montones de casos como estos. Y generar un cambio de verdad. Esto es lo que tiene que pasar. Marcela era un ser de luz. ¿Nos podés contar un poquito cómo era ella? Lo que se perdió la gente, la ciudad, la humanidad con una persona así. Marcela era un ser de luz. Es un ser de luz. Era pura alegría. Era compañera. Era pata. Era cuidadosa. Criteriosa. Era un ser que irradiaba luz y alegría por todas partes. Y mucha paz. Y mucha conexión. Mucha conexión con la naturaleza. Mucha conexión con el cosmos. Mucha paz que contagiaba a las personas que estábamos con ella. ¿Cuál era la idea de reunirse cada domingo una vez al mes para tomar conciencia de lo que es andar en bicicleta de manera comunitaria? ¿Tratar de conectarse con otras cosas? ¿Cuál era la idea final? La idea más sublime en definitiva, ¿no? Yo creo que la idea más sublime tenía que ver con el deporte, pero mucho más que eso tenía que ver con lo que pasaba en ese ámbito cuando bicicleteábamos juntos. Lo que circulaba por ahí, en cada una de esas meditaciones que hacíamos en el medio, en cada uno de esos encuentros, en cada uno de esos trabajos mentales y trabajos físicos y trabajos espirituales. Entonces, había una conexión que nos permitía a todos, era una cosa muy especial, era algo como que nos englobaba y nos ponía en otro mundo, que no es este. ¿Cómo recordar ahora y una bicicleteada que se va a llevar a cabo con masa crítica también, como una suerte de toma de conciencia social a partir del domingo venidero? Recordando y actuando. Eso. Gracias. Gracias por venir a este lugar que sé que es muy duro. Pablo, te dejo con la imagen del lugar, también con Marisa, que es una de las amigas personales, una de las más íntimas que tenía Marcela, que de alguna manera miraban la vida de la misma forma, bajo el mismo cristal, la de la comunión, la de no llegar a destino, sino de transitar el camino a los objetivos, como lo más importante. Le quitaron la vida aquí, a metros, donde estamos nosotros, en Avenida Figueroa, Alcorta y Dorrego. ¡Gracias! Gracias.